Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de este subcanal AndroReview En esta ocasión vamos a estar viendo a como crear nuestro propio clan Y así poder reclutar miembros para poder jugar Recuerden que yo estaré criando el clan para el canal Ustedes pueden unirse, no voy a estar poniendo restricciones ni nada Todos son libres, a lo mejor ya con el tiempo como vayamos mejorando todos Pues ya así los miembros que no estén activos los iremos sacando Y ahí si aceptaremos miembros a lo mejor un poco más específicos Eso lo iremos viendo en el transcurso de este nuevo juego Así que vamos a empezar y lo primero que debemos hacer es dirigirnos aquí a los tres puntitos Que tenemos en el lado superior derecho Vamos ahí y nos vamos a donde dice clan Aquí donde tenemos clan como vemos en esta parte Donde nos estamos moviendo hay muchos clanes disponibles Aquí nos aceptan hasta 50 miembros por clan Aquí si ustedes están buscando uno en específico se pueden ir aquí Simplemente ponen el nombre del clan si es que lo están buscando Y ya pues les dará una dirección Y para crear nuestro clan simplemente nos vamos en el lado derecho Que tenemos acá abajo donde dice crear clan Damos ahí y aquí este rápidamente nos dice nombre del clan Le vamos a poner desertores Desertores AR Andro review Ahí está Este aquí también aquí nos está especificando algo Introduce nombre del clan Están entre 4 a 14 características Aquí es lo que nos está especificando Aquí vamos a poner amantes A ver amantes de la muerte Así A lo mejor más adelante lo vamos modificando Esto ya quedará Esto es nada más para el Ahora sin que Para el tutorial Aquí tenemos Si lo queremos en privado o abierto Yo lo voy a dejar abierto Y vamos a darle crear Se ha creado nuestro clan Así que nos está permitiendo hasta 50 miembros Así que faltan 49 miembros Si ustedes gustan pueden unirse Aquí lo voy a estar dejando En desertores AR Ya nada más lleguen Y pues se unen al clan Aquí nos va a estar indicando los miembros Nada más hay uno que soy yo Aquí podemos invitar amigos En esta parte Aquí también podemos aceptar solicitudes Entonces por ahora no hay ni una solicitud Eso está Está mal Apúrense Lleguen rápido antes de que se acaben los espacios Así que eso sería todo el video chicos De cómo criar un clan Si quieren ustedes unirse Pues están cordialmente invitados Así que sin más Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta pronto